A continuación, voy a presentar el proyecto de innovación educativa titulado APE Pangea, Transformación digital en el aula de Geografía e Historia. Mi nombre es José Eduardo Córcoles y este proyecto se está desarrollando en el seno del Departamento de Geografía e Historia del IES Histórico Bachiller Sabuco. Bajo el nombre de APE Pangea, existen tres pilares que lo definen. Por un lado es un juego para dispositivos móviles Android, iOS, iPhone e iPad. También es un conjunto de contenidos de calidad basados en mapas digitales e imágenes de satélite. Y por último es una metodología de aula, que centra el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geografía e historia en el uso de mapas digitales. La motivación para crear APE Pangea nace en las primeras semanas del confinamiento COVID de marzo de 2020. De la noche a la mañana, las clases presenciales fueron convertidas en clases online, todas virtuales. La situación llevó a la necesidad de recursos de calidad y adecuados al nivel que estuviesen adaptados a la enseñanza-distancia y que, y esto es muy importante, fueran motivadores y atractivos para ayudar a nuestros alumnos y alumnas a superar el desinterés y aburrimiento que la situación provocó. El juego está dividido en temas de geografía de España y mundial. En cada tema hay diferentes unidades. El objetivo del juego es que el alumno vaya respondiendo a preguntas y progresando hasta terminar la unidad. La metodología del juego garantiza que al terminar cada unidad el alumno ha aprendido todos los contenidos trabajados. Para no frustrar al alumno, la aplicación implementa técnicas de gamificación que motivan a la vez que asisten a los alumnos para que aprendan en el menor tiempo posible. Otra parte importante de la aplicación es su visualizador de contenidos. En este modo, el alumno y el profesor pueden acceder a contenidos con información geográfica y textual. Actualmente, este modo, llamado Descubre, visualiza información sobre España, índices demográficos por provincia, situación de relieve, ríos, climas, así como descripciones y definiciones textuales. La aplicación aborda también temas de historia. De esta manera, el alumnado trabaja con mapas digitales, los explora para buscar información en ellos y los interpreta para conseguir comprender hechos históricos en su contexto geográfico. Este proyecto no es sólo el juego de sus contenidos, sino que es mucho más. Una metodología de aula que se sustenta en dos pilares. El primero es el uso de la aplicación App Pangea como recurso. El segundo es una adaptación del proceso desarrollado por National Geographic para implementar en el aula la enseñanza centrada en mapas con actividades motivadoras y variadas. Los alumnos trabajan en casa los contenidos sobre los que luego se profundizará en clase. El segundo es un uso de la aplicación App Pangea como recurso. Se realizarán actividades de investigación y descubrimiento dentro del aula. App Pangea nace en la escuela pública como una herramienta segura y gratuita. Numerosos centros la han adoptado y su uso ha trascendido a centros de toda España y a otras enseñanzas como la educación de adultos.